Carlos Hernández Blanco, candidato a diputado por el Distrito 11 de Cozumel, por el PRI. Mira, pues yo me inicié en movimientos juveniles, desde los 17 años entré a la universidad y en el momento que entré me empecé a vincular con movimientos estudiantiles, me encantó. A los 18 años ya inicio mi primer trabajo formal en la administración pública y posteriormente a los 20 años tengo mi primer cargo de elección popular. Fui regidor en Mérida, una ciudad que no es mi ciudad natal, pero que me dio la oportunidad de empezar a hacer políticas. Posteriormente me voy a la Ciudad de México a trabajar a la invitación de un tucanarroense muy destacado, Pedro Joaquín Coduel. Estuve en la Secretaría de Informatur primero, luego en la Secretaría de Turismo y luego posteriormente me incorporo a la invitación también de Joaquín Coduel a la campaña de Luis Donaldo Colosio y donde también he tenido una larga carrera en la administración pública, tanto como delegado federal en el estado, como subsecretario de gobierno, secretario del trabajo, entre muchos otros encargos. Y pues en Cozumel he sido ya diputado cuando era el octavo distrito y también he sido presidente municipal de la isla. Hoy Cozumel es el municipio per cápita más endeudado del país. ¿Qué significa esto? Que todo el ingreso que tiene Cozumel se va a pagar deuda. Obviamente no alcanza para el tema de seguridad, alumbrado público, servicios públicos, que son lo que la gente demanda. ¿Qué nosotros vemos en el futuro de Cozumel? Que tenemos que trabajar de la mano con el gobierno municipal, con el gobierno estatal y el gobierno federal, para tocar las puertas que Cozumel requiere para cortar estos caminos para poder salir adelante. Somos una economía que depende exclusivamente del turismo de cruceros, lo cual hace que desde las 7, 8 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde, estemos pepenando el poco turismo que queda de cruceros. Y Cozumel queda desierto a partir de las 3, 4 de la tarde. Cuando movemos, por ejemplo, Cancún, la Riviera Maya, Tulum, que tiene una vida nocturna, que tiene una movilidad económica, Cozumel se ha quedado como que estancado económicamente. Entonces tenemos no solamente que buscarle mayores recursos, tenemos que dinamizar la economía, tenemos que hacer acciones de gobierno entre todos los sectores de la población. Mira, yo soy abogado de profesión, creo que tuve una vocación desde siempre del tema del servicio público. Es muy complicado para mí después de 34 años de carrera en el servicio público, en donde a veces es muy difícil salir bien librado. Como dice el dicho, a veces volar sobre el pantano y salir con el plumaje limpio. Es difícil, la política en general va revestida a veces de muy mala imagen, etc. Para mí ha sido una vocación de servicio, pero sin duda alguna yo creo que me vería siendo abogado, ejerciendo mi profesión al 100% y defendiendo causas justas. Mira, esa pregunta para mí es complicada porque hay muchos. En lo que te voy a contestar de dos formas. El personal es mi padre, una persona que fue autodidacta en muchas materias. Muchos decían que era ingeniero, que era arquitecto, que era contador, que era muchas carreras, porque se leía alrededor de tres, cuatro o cinco libros a la semana. Era una gente que tenía una mente prodigiosa. Pero en la parte de la historia yo creo que un personaje que siempre me ha acompañado, siempre he tenido una imagen en todas mis oficinas en las que he estado desde hace más de 24 años, que es Emiliano Zapata. Sin duda alguna, Emiliano Zapata es una figura a la que admiro en esa famosa fase de tierra y libertad. Segura duda para mí tiene un significado que hoy se puede traducir en muchas otras cosas. ¡Gracias!